No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante Y mi cabeza gira locamente en sentido inverso Al que lleva la órbita terrestre Y eso me hace equivocarme una y otra vez Es tan fácil como comprender El principio del universo ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio? Y no puedo cambiar ¿Será que soy muy viejo? Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante Y mi cabeza gira locamente en sentido inverso Al que lleva la órbita terrestre Y eso me hace equivocarme una y otra vez Yo no puedo darte lo que quieres porque soy mutante Y mi cabeza gira locamente en sentido inverso Al que lleva la órbita terrestre Y eso me hace equivocarme una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Seguí no la órbita terrestre 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 La órbita terrestre